En esta séptima edición del Congreso Internacional de Envolventes Arquitectónicas queremos mostrar los últimos avances del sector a nivel de materiales, de producto y de diseño. El Congreso va dirigido a fachadistas, a fabricantes de materiales y componentes, a estudios de arquitectura e ingeniería y a entidades de I+.D. La temática principal de esta edición es la introducción de nuevas tecnologías para hacer las fachadas más inteligentes y adaptables. Este evento a lo largo de tres días contará con más de 70 ponentes internacionales, entre los que podemos destacar en relación con los estudios de arquitectura e ingeniería a un estudio Zaha Hadid Architects, OMA, Rafael de la Hoz, de la industria AVECA, Bicona Sapa, Caunier. También estarán presentes ingenierías como Calaghan, Siele, entre muchos otros participantes. Como novedad, en esta séptima edición las actividades de I+.D. del sector contarán con la participación del clúster AMANAC, formado por 26 proyectos europeos financiados por el programa Marco y 255 socios. Y además del representante de la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea, Lorenzo Valles. ICAE 2015 reúne en un solo foro a la industria, a los estudios de arquitectura e ingeniería y a las entidades de I+.D. relacionadas con la envolvente. Es una oportunidad para el networking que no te puedes perder. Con este congreso, Tecnalia completa su oferta como socio tecnológico para la industria en desarrollo, caracterización y evaluación de prestaciones de la envolvente arquitectónica.